Periodista, porque le tengo que decir así, pero sin duda golpeador, corrupto, mercenario, sin ideales y sin principios. Lo tenían ahí en Televisa. Me consta, le dio hasta pena, porque un alto directivo de Televisa te refirió a él, a Loret, diciendo que era para Televisa. No lo puedo repetir aquí, lo más suave, es decir, un golpeador que tenemos aquí o un porro, pero no me dijo eso, me dijo una cosa que no la puedo repetir. Un alto, alto funcionario, ¿para qué le servía? Entonces, ahí nos vamos, esos golpes son como elogios y así otros. Tengo la ventaja de que llevo años en la lucha recibiendo golpes de todos ellos y le agradezco mucho al pueblo por su confianza y por eso repito y repito, no voy a fallarle al pueblo, no voy a traicionar al pueblo, nunca jamás.